¿Qué hubo compadre? ¿Está bien desvelado? Más o menos, 6 de la mañana Compa, no hemos dormido nada, ya vamos para Las Tejas Ahí que nos espere toda la plebada Ahí nos vemos en el Far West viejo No se lo van a perder, el día de hoy 29 Ahí nos vemos mi plebada Fierro